Hola que tal gamers de leyenda, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión va a ser un video de votaciones Vamos a elegir que juego va a sustituir a Bayonetta Una disculpa si escuchan que están mis vecinos haciendo guía pero es que Están jugando ahí afuera y pues ya llevan ratos ahí y no se callan y ya es tarde, quiero que esto se suba hoy mismo Y también tengo que editar otros videos para subir, no voy a decir cuales pero Van a haber dos videos hoy en la noche, hoy sábado en la noche Así que tengo que apurarme a editar, así que vamos rápido Uno de los juegos, este juego me lo ha estado pidiendo Diego, desde que Meses, hace meses, desde tiempos inmemoriales Es Spirit Fighter, Spirit Fighter es un juego de gestión sobre la muerte Donde vamos a ser Estela, guía de los espíritus y la maestra de un ferry que transporta a los muertos Construye un barco para explorar el mundo, hazte amiga de los espíritus y cuida de ellos antes de guiarlos hasta el más allá Cultiva, extrae recursos, pesca, cosecha, cocina y fabrica en los mares místicos Una interventura como el gato Daffodil en el modo cooperativo para dos jugadores Diviértete, relájate con los espíritus pasajeros, crea recuerdos inolvidables y aprenda a despedirte de los que más quieres Este juego, ya lo traje al canal una vez, creo que traje tres episodios cuando hacía las recomendaciones de suks Y pues, el juego es muy bonito, no sé si diría que divertido, es un juego de gestión de recursos Pero es muy, muy, muy bonito Y toca una temática muy fuerte que es la de, pues la muerte, básicamente Ya que tomamos el papel de, joder, ¿cómo se llama? Iba a decir cancerbero, pero creo que no es él No sé, el punto es que vamos a guiar a las almas de los que han muerto Pues almas allá, que consigan su descanso Es una temática bastante fuerte Y, pues, con lo que acabo de pasar, pues diría que Me va a tocar un poco más de lo normal Pero, la verdad que tampoco creo que me vaya a poner a llorar en un video Así que, pues, no El juego es muy bonito, a mí me llama la atención Si quieren, pues, jugamos ese Esto es una opción Como primera opción, les traigo ese Ya saben que en las votaciones, en los comentarios, solo déjenme qué juego quieren Y, pues, según el juego que se me ha votado, pues, ese gano Normalmente, las votaciones, pues, al final se lo termina siendo uno o dos personas que votan Así que espero que ahorita, que ya somos bastantes O que somos un poco más de lo habitual Y que ya teníamos rato de no cambiar una serie Espero que voten un poco más No sé, al final del día, esto, hago las votaciones para que ustedes elijan que jugamos Porque yo podría decir, vamos a hacer serie de este juego y ya, punto Pero no, siento que es una forma de darles las gracias Y de, pues, hacer que ustedes participen un poco más Para que sientan que el canal también es suyo y no solo mío O sea, aquí somos una pequeña comunidad Estamos todos juntos en esto Vamos para adelante, vamos creciendo Así que me gusta que ustedes también aporten un poco Bien, como segunda opción Es un juego que yo, desde la primera vez que lo vi Dije, quiero jugarlo Quiero jugarlo, tengo que jugarlo Y, pues, ahora con la PC Gamer tengo la oportunidad de jugarlo Es un juego que me tiene muchas ganas Lo regalaron Epic Games Es, diría que un triple A Supongo, espero No quiero equivocarme Pero es Control Sí, el nombre es bastante raro Pero es Control Es un juego que se ve increíble Que, les digo Hace sudar a mi computadora O sea, no lo puedo jugar en altos requisitos O sea, al menos no en los máximos Porque, sí Se nota que ya le falta un poquito de potencia a mi computadora para correrlo De hecho, el juego tiene Ray Tracing Así que Digamos que mi tarjeta gráfica no es la adecuada para jugar este juego Pero se puede jugar bien Se ve bastante bien a pesar de jugar en gráficos medios La resolución afecta mucho Pero se ve bastante bien Y ustedes dirán ¿Qué es Control? Control es un videojuego jugado desde la perspectiva de tercera persona No se nota que estoy leyendo, ¿no? Y cuenta con algunos elementos de Quantum Break 3, supongo En el juego, los jugadores pelean contra los enemigos Usando las pistolas del director Un arma de fuego que puede cambiar de forma La pistola también puede ser actualizada para mejorar su eficiencia en combate Adicionalmente, los jugadores tendrán acceso a varias habilidades Supernaturales y telepáticas Por ejemplo, puede usar escombros para formar un escudo defensivo Y lanzar objetos hacia sus enemigos Usándolos como armas Los jugadores pueden adquirir objetos O poder ir completando misiones opcionales O explorando el mundo del juego Son artículos que pueden ser usados para Desbloquear nuevas detrezas Como la habilidad de Jesse de levitar en el aire Remedy Remedy señaló que el juego es menos lineal que sus anteriores juegos Y que los jugadores tendrán muchas más botoneras para explorar No sé qué otros juegos ha sacado este estudio de Remedy Sería bueno echarle una mirada Porque el control se ve bastante bien He visto unos que otros gameplays Como siempre de Symfony Como mi guía en esto Porque siempre vi los juegos de primera mano con él Siempre saca juegos de estreno Así que me llamó mucho la atención Se ve muy bien Y aunque mi computadora no tiene el ray tracing El juego como que ya viene fijo con el ray tracing Entonces, por eso que le cuesta un poco Pero los reflejos se reflejan en todos lados También hay muchos reflejos Lo que hace que se vea más bonito Y he jugado ahí unos cuantos minutos Y es medio tétrico el juego O sea, es como actividades paranormales Es todo muy psicótico Y podría ser bueno traer una serie de ese juego Es un shooter en tercera persona Según lo que dice aquí Así que sería un buen cambio de aire después de Bayonetta Ya que Bayonetta pues al final era un hack and slash Y pasar a un shooter Pues estaría bien, ¿no? O sea, no juego mucho shooter Pero los que me llevan la atención Si lo jugaría Algún día quiero jugar el metro Y no lo pongo en estas decisiones Porque son muchos juegos los que voy a poner Así que pues Quizás para las siguientes potaciones ponga a metro Ahí puede estar pendiente Como tercera opción Y quizás mi opción preferida Cuyo juego ya hice un video Solo que aún no lo han visto Está en privado Lo van a ver esta semana que viene Hoy es sábado Pero no puedo poner tantos videos en un solo día Ya tuvieron hoy en la mañana A Horizon Zero Dawn Por eso estuvo en la mañana Porque hoy en la tarde va el juego Baratis de la semana de Epic Y después va a ir este video Así que pues hay muchos videos hoy Pero Sekiro Shadow Die Twice O sea Creo que con eso te lo digo todo Sekiro Shadow Die Twice ¿Quién no conoce Sekiro? Por si no lo conoces Por si ha habido a una roca Sekiro Shadow Die Twice Es un videojuego de acción y aventura Desarrollado por From Software Creadores de Dark Souls Con eso lo digo todo Y distribuido por Activision Eso de Activision me pone a pensar ¿Entonces Dark Souls Pertenece a Microsoft ahora? Buena pregunta ¿no? ¿Se viene Dark Souls al Game Pass? Un Sekiro II El juego fue lanzado el 22 de marzo de 2019 En plataformas Playstation 4, Xbox One Y Microsoft El juego sigue un shinobi del periodo Sengoku Conocido como Lobo Que intenta vengarse de un clan de samuráis Que atacó y secuestró a su maestro Es precioso O sea Joder Que juegazo Yo soy un fan de From Software Solo he jugado el 1 He probado el 2 Me muero de ganas por jugar el 3 Y ya probé el Sekiro Ahora si ya puedo decir que probé el Sekiro Y es Una preciosidad De hecho el video que le voy a hacer No le hace justicia Porque Tiene bastante intro Tiene una intro muy larga Porque a diferencia de otros Dark Souls Sekiro tiene modo historia Sé que Dark Souls tiene historia O sea no soy un tonto Soy fan de From Software Sé como funcionan los Dark Souls Tienen su historia Pero todas están en la descripción de objetos Ir leyendo Ir viendo el mundo Y poder darte cuenta de cosas que pasaron No, aquí no Aquí hay historia Historia Y historia de verdad No tienes que ir leyendo Para darte cuenta de la historia De lore Y ir a ver 40 mil guías en YouTube Para saber de qué va el juego No, aquí No, aquí hay una historia Hay voces Hay actores Todo O sea Es muy bueno la verdad Es curioso que From Software saltara Dark Souls Y que pasaran Que todo fuera todo así A ver si te das cuenta de la historia Aquí que te lo ponen todo En bandeja de plata La jugabilidad Es mucho más dinámica Que un Dark Souls No se parece en casi en nada A excepción por la dificultad Pero Como siempre he dicho Con From Software Los Dark Souls Son difíciles Porque son difíciles Pero si les hallas el truquito Se vuelven un poco más fáciles También son muy disfrutables Por más que mudas Siempre como que te motivan A seguir intentándolo Una vez más Yo me he pasado muchas veces Que con algún jefe de Dark Souls Me mataba una y otra y otra Y decía No, lo voy a dejar aquí Mejor voy a ir a dormir Y decía No, una vez más Una vez más Una vez más Hasta que lo mataba O sea, te emocionas tanto Es como que no te querés Dejar ganar el orgullo No sé Es increíble lo que hace From Software Es algo No sé Es horrible como nos tratan Porque la dificultad es criminal Pero a la vez Es como Un cariño No sé Es raro Es raro From Software Pero pertenece Sekiro From Software Es como un Dark Souls Pero en la época Sengoku En la era Sengoku Así que si quieren ver la serie Si quieren verme sufrir Si quieren verme Como me despedazan En cada video Pues voten por Sekiro Shadow Die Twice La verdad que yo Le daría mi voto A Shadow Die Twice Si no fuera Si no fuera Por el juego Que viene a continuación Y si es que para mí Es muy difícil elegir Entre uno de estos juegos La verdad que Cinco opciones voy a dar Vamos por la tercera Faltan dos más Y de las cinco Los cinco quiero jugar Los cinco No hay uno que no quiera jugar Yo por el mismo juego Los cinco de un solo No lo voy a hacer Hay muchas series en el canal Hay que terminar una primero De hecho tiene que volver El Resident Evil En cualquier momento Así que se van a venir Más series todavía Pero como cuarta opción Como penúltima opción Nier Automata Nier Automata Repito De Sinfonia otra vez Me enseñó este juego Por primera vez Ni he conocido De Sinfonia en la vida real Él vive en España Vivo en El Salvador Pero Él me ha enseñado muchos juegos Gracias a Youtube Y pues Siempre tenía muchas ganas De probarlo Nier es como Es difícil Es difícil de decir Que es Nier O sea Si ves muchas Sinoxis Si ves Reviews del juego Te vas a dar cuenta Que no es un juego convencional Es un juego hecho Por Platinum Games Igual que Bayonetta Sería un buen Sustituto para Bayonetta Siendo del mismo estudio Pero veamos un poco La sinoxis Nier Automata Comparte el mismo universo Post apocalíptico Que el primer Nier Que creo que ahora Es el Nier Versión Un montón de números No se ve bien raro Pero creo que ese es el primero O el tercero Ya no sé No sé Como es esta saga No he jugado ninguno Primera vez que jugaría uno Por eso quisiera jugarlo Como ustedes Y toma el lugar Luego del cuarto final De este último juego Es cierto Tiene muchos finales Demasiados finales Aunque contiene referencias Con la serie Dark Drakengar No sé Que carajo es eso En cuanto a su atmósfera oscura Y la ramificación De su historia No guarda conexión Narrativa con dicha saga Situada miles de años Luego de los eventos Que ocurren en Mier La historia gira En torno a una guerra Entre los androides Remanentes de la humanidad Y un ejército De máquinas invasoras De todo el mundo La inrupción inicial De estas Obligó a la población De la tierra A huir hacia la luna Con el fin De volver a recuperar El planeta La humanidad Creó el escuadrón Yorha Una unidad Integrada por androides De combate Con el fin de luchar En una guerra En una guerra Subsidiaria Aunque estos Les niegan las emociones Y carecen de nombres Reales Tienen actitudes particulares Por las que se les puede Distinguir A los androides Se les comanda Desde el búnker La sede de la escuadrilla De infantería automatizada Yorha Que está en órbita Sobre el planeta Y establece una resistencia Autosuficiente En la tierra Para hacer retroceder A las máquinas La historia completa De Mier Automata Se compone de 5 finales Diferentes Que son necesarios Para integrar En un único relato Tienen que jugar El juego 6 veces Para saber Cómo termina En realidad El juego No vamos a hacer Los 6 finales Haríamos 1 Creo que eso También aparta Un poco La gana De hacerlo en un video Porque El juego Juegos 5 veces Y de hecho Dicen que Lo jugué 5 veces Ninguna vez Va a ser igual A la anterior Es raro O sea No sé Me llama mucho La atención verlo Pero Ahí lo dejo Como guarda opción Mier Automata Me gustaría mucho Probarlo con ustedes La verdad que Ya vi unos cuantos minutos Porque lo probé Como correr la computadora Corre fantástico Y me volvió loco El gameplay O sea Es De lo mejor Que he probado este año Y miren que he probado Cosas increíbles Y apenas vamos en febrero Pero De lo mejorcito Que he probado este año Y Como último Pero no menos importante Un juego para una PC De pocos requisitos De hecho Aclarando Spirit of Fire También corre una PC De pocos requisitos Lo tenemos en el canal Pueden ir a ver el video Donde corre una PC De pocos requisitos No lo jugaríamos en la PC De pocos requisitos Porque quiero que se vea Increíblemente bien Y Creo que Lo jugaríamos desde el inicio Ya que pues En la computadora Gamer Pues Está nuevo Así que no No tengo ninguna partida guardada Así que pues Creo que sería desde el inicio No sé No sé Pero El quinto juego El final de este video Se acerca Es American Magee Alice Este juego ¿Qué les digo? O sea Veamos la descripción No American Magee Alice Es un videojuego de terror Y de acción En tercera persona Para ordenador Lanzado el 6 de diciembre Del año 2000 Es muy viejo Es para una PC De pocos requisitos Y de muy Pero muy pocos requisitos Lo corre cualquier Computadora Básicamente Que toma lugar En el universo de Alicia en el País de las Maravillas Sí Fue desarrollado por Rock Entertainment Diseñado por American Magee Y publicado por Electronics Arts Su banda musical Fue compuesta por Prince Brenna La premisa del juego Está basada en las novelas De las aventuras De Alicia en el País de las Maravillas Y Alicia a través del espejo De Lewis Carroll Pero presenta una versión Sombría Cruel y violenta Del escenario Se centra en el protagonista De las novelas Alice Cuyos padres murieron Por un incendio En casa Años antes de que La historia del juego Tenga lugar Después de varios años De tratamiento En una clínica psiquiátrica Alice emocionalmente Traumatizada Hace un viaje mental Al País de las Maravillas El cual ha sido Configurado por Su psique lesionada Este juego Se basó en un motor 3D De Quietress Arena Una versión de los 3D Sin dos juegos En desarrollo Pero fue cancelada Hay muchos detalles Ok ¿Qué les digo De American Magee? O sea Ya lo vieron en el canal Lo traje Jugamos un episodio Creo O dos Es un juego Que es muy cortito Creo que en unos 8 episodios Me lo terminaría Creo O sea Tampoco Presumo tanto O sea Soy muy malo A veces no puedo quedar Trado Pero es un juego Muy antiguo Se ve Como que fuera De la 64 Es un juego Para Playstation 1 O sea El año 2000 Y pues ¿Qué les digo? O sea Me gusta mucho Me llama mucho El estilo artístico Que tiene Y el hecho De que pues Alicia en el País de las Maravillas La película de Disney ¿No? Que está tan alegre Y colorida Y el mundo de las fantasías Y no sé qué Y aquí te lo pintas De una manera tan sombría Y tétrica Es curioso de ver Es muy curioso de ver Aunque tenemos que aceptar Que los libros reales Si son un poco más tétricos Ya que pues Al final es como que Alicia Está loca ¿No? Creo que eso queda claro Y pues No sé Estaría interesante verlo También Por la razón Por la que lo quiero jugar Porque algún día También quiero jugar Alice Magner Returns Que es la secuela Y pues para eso Tenemos que jugar La precuela Entonces Primero tendríamos que jugar Este del 2000 Que es un juego Que es bastante bueno De hecho Muchos de ustedes Me dijeron que le hiciera serie Pero estábamos Con otras series activas Y pues Después pasó todo lo que pasó Se atrasó todo el canal Llegamos al 2022 Y siguen las series Del año pasado todavía Así que Creo que sería Un Una serie de transición ¿No? Al ser tan cortita Pues se acaba rápido Y pues después Elegiríamos otro juego No sé si quisieran Que en la siguiente votación Estarían los mismos juegos Que no logren ganar En esta O Serían otros juegos No sé Déjame en los comentarios También puedes dejarme Sugerencias de juegos Ahora ya sabes Que tengo una PC Gamer Así que podemos Expandernos un poco más Si quieren ver Un Assassin's Creed En el canal Déjenmelo en los comentarios Yo soy fan de Assassin's Creed Con gusto Juego un Assassin's Creed A mí no me van a decir Dos veces No sé Pueden dejarme en los comentarios Pero Si quieres Dejarme en los comentarios Un juego Si quieres Que solo lo pruebes Si quieres ver mi reacción Como es Viéndolo por primera vez Déjamelo como recomendado Y si no Y si quieres que sea serie Déjame Serie Y pones el nombre del juego Así yo sé Que quieres que lo ponga En votaciones No sé si me entendí Pero si quieres serie Pon lo que quieres serie Y si solo quieres que lo pruebe Pues pon lo que solo lo pruebe Si quieres que solo lo pruebe Pues saldría En la misma semana Que me lo estás pidiendo Porque solo jugaríamos Un episodio Pero si quieres que sea serie Si tendrías que esperar A que termine la serie Que elijan Bien Llevan 16 minutos He hablado demasiado Y traté de hacer esto Un poco más Distinto Como lo hacían Otros videos Probablemente les puse Alguna imagen de fondo Aquí del juego Les estuve hablando Un poco del argumento También mencioné Alguna que otra cosa Experiencias mías ¿Por qué? Pues reconocer un poco más De juegos Ver que hay mucho más En el mundo No toda la gente Conoce estos juegos De hecho Spirit of War No es tan conocido Creo que salió Para Nintendo Switch Así que Pues al ser más De allí Es poco conocido Fuera Aunque sí Tiene su fama No voy a decir que no Control también Podría decirse Que no es muy conocido No tiene la fama De un triple A Sekiro, Sekiro Si es reconocido Sekiro es reconocido Pero al ser tan difícil Como que siempre Hay muchas personas Que se quedan muy al margen Niñera automata Es como de nicho Tiene fama Pero es como de nicho Es raro Niñera automata Es raro Y es tan raro Que es hermoso O sea Y American Magia Al ser un juego tan viejo Pues es lo que es No, o sea Así que pues Hasta aquí llega el video Espero que voten Espero que les haya gustado el video Y si no te gustó Pues tiene lógica Porque solo estoy yo hablando Y pues el punto Es que voten por un juego Espero que voten por algo Si no pues yo voy a tener Que elegir cualquier juego Y me sería muy difícil Elegir un juego La verdad Tengo que aceptarlo Me sería muy 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 difícil Elegir un juego Y no sabría decirles Que juego va a decir Diego Porque Diego me dijo Que quería ver Spirit Fighter También estuve hablando Un poco sobre Nier Automata Sekiro Sé que también es fan De From Software Así que creo que Diego También la vas a tener Muy difícil en elegir El juego de esta temporada Así que no sé Hasta aquí me despido Ya no alargo más esto De momento eso es todo Nos vemos en el siguiente gameplay Que sería pues sorpresa Más tarde Bueno de hecho Ya lo vieron Si Mañana hay otra sorpresa Hay otro gameplay Mañana Mañana iniciamos serie Domingo Inicia serie Solo eso digo Bomba al final del video Nos vemos en el siguiente gameplay Gracias por el apoyo Ya somos más de 250 Eso es increíble Hemos subido bastante En el último mes No tanto como quisiera Pero tengo que aceptar Que hay muchas otras personas Aquí en Youtube Que les está costando Mucho más el crecimiento Y a pesar de que llevamos Casi dos años Y nos ha costado un poco Siento que hemos tenido Un gran apoyo Ustedes son una comunidad Muy increíble Los videos no tienen Tantas vistas Pero los que me apoyan Sé que siempre están ahí Y gracias Se los agradezco de corazón Yo hago esto De las votaciones por ustedes Para que se sientan Un poco más involucrados En el canal Y pues que Los quiero Nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!